¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de G2K Magic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy vamos a ver por fin el último juego del curso de Carto Magia Fundamental, y es el último juego también de la lección 17. Mañana, si tengo tiempo, subiremos la última lección del curso, que es una lección de teoría pura acerca de cómo preparar un show mágico, cómo preparar una actuación, cómo enlazar rutinas, cómo vencer los nervios de esta actuación. Bueno, todo un poquito enfocado a cómo preparar nuestra primera o una de nuestras actuaciones. Pero eso es harina de otro costal, así que vamos a centrarnos en este juego, en el último juego de la lección 17 y último juego del curso, que se llama En el bolsillo. Es una nueva variante de la carta que viaja del mazo de cartas al bolsillo, y bueno, vamos a poner en práctica lo aprendido en la lección 17 acerca de barajas y cartas trucadas. Bien, como en este vídeo no estáis viendo físicamente mi bolsillo, yo voy a hacer que la carta viaje del mazo de cartas a la parte de abajo del tapete. Vamos a mostrarlo para que veáis que no hay nada ni debajo ni pegado al tapete, por la parte trasera. Así que vamos a centrar el tapete y vamos a comenzar el efecto. Le entregaremos la baraja a un espectador, que la mezclará, la examinará, la podrá ver. Vamos, podéis comprobarla. Y lo que le pedimos es que mezcle todo lo que quiera, que mezcle a conciencia, y que si quiere, ¿vale?, que nos corte la baraja. Vale, que haga todos los cortes que le apetezca. Incluso si quiere alguno más, pues bienvenido sea. Venga, ya está. Bastantes cortes tiene ya la baraja. A continuación, tomaremos nosotros la baraja y le pediremos al espectador que nos diga alto cuando quiera. ¿Vale? Alto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues la carta que ha quedado en parte superior será la carta con la que jugará el espectador, ¿vale? Miradla, memorizadla, yo no quiero verla, ¿vale? Y a continuación le vamos a pedir al espectador que la meta por cualquier lugar del mazo. Nosotros seguimos sin tocar la baraja, ¿vale? Y una vez que está metida la carta en el centro del mazo, o más arriba, más abajo, da exactamente lo mismo, le pediremos nuevamente que tome el mazo y que mezcle todo lo que pueda, ¿vale? Que se nos vaya alguna carta, no pasa absolutamente nada. Que mezcle, que quede bien satisfecho con su mezcla, y en caso de que lo requiera, que nos corte el mazo de cartas, ¿vale? Incluso que pueda hacer un corte triple, ¿vale? Pues ahora, una vez que tiene el mazo de cartas cortado, pues lo que vamos a intentar explicarle al espectador, pues es que cada paquete, bueno, cada paquete más que eso, cada baraja o cada carta del paquete de cartas, pues tiene unas propiedades, ¿vale? Por un lado tenemos los diamantes, que como sabéis son cartas que atraen el dinero. Los corazones son cartas que atraen el amor. Ya os digo, cada palo de las cartas tiene una propiedad distinta y son intrínsecas de cada carta, ¿vale? Las picas son cartas que atraen, o que tienen más que atraer, tienen posibilidades de transformarse, tienen la habilidad de transformar. Unas atraen dinero, otras amor, otras tienen capacidad de transformar. Y por último están los tréboles, que son cartas que tienen la capacidad de viajar o que fomentan los viajes. Entonces, ¿eso cómo se puede demostrar? Bueno, pues porque sé, por mi capacidad mágica, intentarle demostrar esa capacidad viajera que tienen las cartas, diciéndole al espectador que por favor localice su carta dentro del mazo, ¿vale? Que la busque, que nos diga cuál es y que la localice. ¿No la veis? No está por ningún lado vuestra carta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vuestra carta se ha ido del mazo de cartas a la parte de abajo del tapete. Bueno, pues este ha sido el efecto. La carta que viaja del mazo de cartas al bolsillo, al tapete, a un cajón debajo de la mesa, a una oreja, a donde vosotros queráis, porque es la carta en el bolsillo. Bueno, es un truco muy sencillo de realizar y os voy a explicar cómo se hace. Se hace con una carta que está trucada y es una carta que tiene los bordes cortados. Como visteis en la lección de cartas y barajas trucadas, si cortamos un poquito los bordes de una carta, aquí vamos a compararlo con una carta normal, veis qué diferencia hay con este borde. Esta es una, a ver, que no sé si está en cámara, es una diferencia que a simple vista, teniendo dos cartas, se ve, pero cuando tenemos una carta suelta es imperceptible, ¿vale? No se ve cuando están cartas juntas. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca el que tenga ese pequeño corte o ese pequeño recorte? Que son recortes, además, que están en esquinas opuestas, tanto en esta como en esta. Pero incluso podríamos recortar también las cuatro esquinas, ¿vale? Pero con estar en esquinas opuestas no sería suficiente. Pues, ¿qué conseguimos con eso? Que esté donde esté la carta inicialmente, si el espectador nos mezcla, nosotros podremos identificar muy rápidamente cuál es la carta del espectador, porque ese corte hace que al pasar las cartas, de repente, nos caigan de golpe, nos haga un golpe seco, van pasando, y de repente, es como que notamos esto, que hay un pequeño parón y un golpe, y entonces habremos cortado justo por la carta del espectador. Bueno, esto, pues, nos hace que inicialmente podamos forzarle esta carta, que podremos forzarla por cualquier otro método, ¿vale? Pero se trata de que forcemos siempre esta carta. Podemos utilizar cualquiera de los otros métodos que hemos visto durante el curso, en el que nos diga alto el espectador y le forzaremos su carta. Podemos hacer un forzaje en cruz, en el que habremos controlado la carta en posición superior. El espectador cortará, completará el corte haciendo una cruz, con separación de tiempos, diremos que mire la carta del corte, y aquí tendremos el 4 nuevamente, bueno, cualquiera de los forzajes que hemos visto durante el curso, que por aquí os dejo el enlace a los forzajes. Bueno, pues tendremos controlada la carta del espectador, se la habremos forzado, la mirará, le diremos que la pierda por cualquier lugar del mazo, por donde él prefiera, por el centro, da igual, que vuelva a mezclar. Y una vez mezclado el mazo de cartas, volveremos a, como podéis ver, aquí está esa separación, por aquí adelante también se ve, ¿vale? Podremos ver que aquí está la carta del 4 de tréboles. Bueno, pues con esa separación, nosotros ahora tendremos la baraja en las manos, haremos un pequeño rifleo hasta llegar a la carta del espectador, ¿vale? Que caerá. Aquí hacemos una pequeña separación con el meñique, mientras estamos hablando lo que hacemos es un corte para llevárnoslo a la parte superior, mezclamos y lo llevamos a la parte inferior, y cuando lo tenemos en la parte inferior, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un empalme. Vamos a empalmar la carta en la mano izquierda, con el meñique llevamos un poquito, no sé si se ve en cámara, se hace una pequeña separación, pero es una separación simplemente para enganchar la carta, desplazar el mazo de cartas hacia abajo, y cuando dejamos el mazo sobre la mesa, nos quedamos con la carta empalmada, ¿vale? Tenemos separación de meñique sobre la última carta, y es un movimiento que además nos permite ocultar muy sencillamente esta carta y dejarla empalmada de modo que no se vea. Desplazamos y al mismo tiempo que desplazamos, giramos la carta, ¿vale? O giramos la mano, de modo que solo se podría ver entre los dedos y por la parte de abajo, pero al tener la mano en posición vertical nos queda completamente tapado, ¿vale? Como veréis, tenemos la separación de meñique, venimos, hacemos, dejamos la baraja, y como estamos llevando la atención sobre esta parte, ¿vale? Pues nadie prestará atención a esta carta que se nos está viendo aquí, o que incluso podremos relajar la mano y llevarla a la parte de abajo, de modo, o tenerla cubierta así, de esta forma, mientras que se vea bien en cámara, cubierta de esta forma, las dos manos en una posición relajada, mientras el espectador busca su carta, y cuando vea que no está, pues le diremos que la hemos tenido en el bolsillo, que la sacamos de una oreja, que la tenemos debajo del tapete, de cualquier forma, tendremos la carta empalmada, y pasará desapercibida, como podéis ver, para todo el mundo. La carta es imperceptible hasta que se hace aparecer. Bueno, pues este ha sido el efecto, con una carta con esquinas cortadas, y bueno, espero que os haya gustado, si ese ha sido, ya sabéis, un pulgar arriba muy muy grande, y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal, activar la campanita de YouTube, y compartir este vídeo con todas vuestras redes sociales, porque eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos mañana en la última lección del curso. ¡Hasta mañana!